Bueno, pues ya la vez pasada empezamos viendo las versiones end-step bootstrap de todos los algoritmos que hemos visto, ¿no? Y bueno, lo importante en esencia es que ahora la muestra que estamos tomando es una muestra donde tenemos n muestras explícitas de recompensa. Recuerden que a donde habíamos estado trabajando era solo una y pues ahora ya la generalizamos a n muestras de recompensa. Y bueno, entonces, como está definido esto, es que el return desde un tiempo actual T hasta n pasos más adelante lo definimos como esos n pasos de recompensa explícita que vamos a ver y luego como le hacemos siempre, cuando no completamos el return siempre lo corregimos con un estimado, ¿no? O sea, siempre hemos hecho eso. En el caso de temporal difference 1, pues el estimado es después de un paso, ¿no? Aquí es después de n pasos donde n es un número arbitrario. Y bueno, recuerden que el caso de Montecardo nunca necesitamos completar con un estimado porque tenemos la muestra completa del retorno, ¿no? Pero si siempre queremos una muestra del retorno antes de haber llegado al fin del episodio, siempre la completamos con el estimado del estado, del estado acción donde nos hayamos quedado, ¿no? Y bueno, entonces también hicimos un énfasis en la anotación. Y bueno, aquí lo que estamos utilizando es el estimado que tenemos un instante antes de ver el último estado en el que vamos a llegar, ¿no? Entonces así es como definimos nuestro retorno para este caso de n pasos. Y bueno, tenemos el caso especial en que si n va más allá del tiempo de finalización del episodio, pues nos quedamos con la definición normal, ¿no? ¿Sí es eso? ¿Sí es claro para todos? Y bueno, entonces ya en la versión temporal difference, esto se ve reflejado en simplemente cambiar nuestra nueva muestra. O sea, si se fijan, todo esto es casi idéntico con la diferencia de que aquí tenemos la nueva muestra que acabamos de capturar. Y bueno, y lo otro son otra vez los índices, ¿no? O sea, lo que es lo que nos dice aquí es que esta actualización la vamos a hacer al tiempo T más N, pero del estado que pisamos en el tiempo, ¿quién? En el tiempo T, ¿no? O sea, cuando hicimos nuestros dibujitos dijimos, bueno, estábamos aquí en el tiempo T y déjeme llamarle a este estado A, entonces aquí no podemos actualizar este valor porque necesitamos la recompensa de n pasos hacia adelante, ¿no? Entonces después de que han pasado n pasos con sus respectivas recompensas, aquí en el, este, caemos en el, en el estado, déjeme ponerle B, que es el estado T más N, entonces lo que estamos haciendo es que aquí, en este tiempo T más N, o sea, aquí cuando se nos reveló cuál es el estado en el que vamos a guardar, vamos a actualizar aquí, ¿quién? En el caso de este dibujito, A, ¿no? Pues lo que, el estado A que cayó en el tiempo T, ¿no? Entonces aquí es el estado el que cayó en el tiempo T y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la información que tenemos disponible aquí en este tiempo, ¿no? Que es el tiempo T más N menos 1. O sea, en este tiempo vamos a, este, vamos a utilizar el estimado que tengamos del estado en el que habíamos caído originalmente, o sea, en este caso A. Y bueno, acá es lo mismo, ¿no? Y bueno, entonces nada más la lógica de por qué es este, es este tiempo un, un paso antes, porque es en este, es en este momento el estimado al que tenemos acceso, ¿no? Cuando hacemos la transición y que vemos el estado B donde vamos a, este, a donde vamos a caer, que este sería el estado en el que caemos en el tiempo T más N. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo todos? ¿Sí lo, este, sí lo miren? Y bueno, entonces, aquí lo que, lo que, lo que va a suceder es que si tenemos nuestro, déjeme ahora dibujar así nada más nuestro episodio, lo que dijimos que iba a pasar es que vamos a estar recorriendo una, una ventana, ¿no? Entonces al principio no hacemos actualización, o sea, si la ventana va aquí, por ejemplo, no hacemos actualización, no hacemos actualización, hasta la primera vez que la ventana quepa completa, la ventana de tamaño N, quepa, este, quepa completa porque es la primera vez que vamos ya a tener todos los datos necesarios para hacer la actualización, ¿no? N, ya vimos que pasó N pasos hacia adelante y podemos actualizar cualquier estado en el que hayamos estado, en el que hayamos estado aquí. Y luego lo que dijimos es bueno lo mismo acá, ¿no? O sea, si este es el estado, este, el estado final, cuando estemos parados aquí N pasos antes, pues este va a ser el último que se va, este, a completar bien, bueno, completar bien me refiero, digamos, con toda la, este, con toda la actualización, pero de todos los que están para acá, cuando la ventana ya se pasa, ¿en qué caso caemos? En el retorno tradicional, ¿no? En el de que simplemente vamos a utilizar nuestro famoso GDT ya sin ninguna corrección porque estamos teniendo una muestra del retorno, del retorno completo. ¿Sí lo, sí lo miren? A ver, dudas, por favor. Bueno, entonces, si no, en estos primeros N pasos no tenemos actualización de eso. Pues, si es la primera iteración, son nuestros valores iniciales, si ya le hemos estado dándole vuelo a la hilacha, bueno, si hemos estado generando episodios, va a traer lo último que trajera, ¿no? Entonces, recuerden que, o sea, en este caso estamos pensando que son múltiples iteraciones y de hecho todavía seguimos sobre el supuesto en el que T se sigue actualizando. En este, o sea, vamos a empezar en el siguiente T de la serie, ¿no? Entonces, o sea, ese es el último que traigamos en la iteración actual, si es la primera va a traer los valores iniciales típicamente cero, pero si ya vamos más adelante, pues lo último que tenía en la iteración anterior. O sea, recuerden que al fin de cuentas estamos sacando muestras sobre, en este caso, lo que queremos estimar que es el valor de una política que es la que está puesta, con la que sea que estemos generando los episodios. Y bueno, entonces, de hecho, también siempre lo hacemos a través de muchos episodios, o sea, es muestras de muchos, muchos, muchos episodios lo que nos da finalmente buenos estimados de la serie, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien. Sí. Para empezar a tomar los primeros valores. Aquí todavía no hemos dicho eso, creo que es lo que vamos a pasar precisamente a la serie. Pero a ver, ahora déjenme preguntarles yo. Imagínense que nada más estuviéramos evaluando la política, ¿qué pasaría? Sí, aquí necesitamos nada más intentando evaluar una política. Tenemos una política pi y queremos calcular su función de valor. Recuerden que en ese caso la política se queda fija, ¿no? Entonces nada más estamos generando episodios y episodios con esa política y nada más hacemos la actualización con esta función. Y bueno, hemos visto que eso eventualmente va a converger al valor de la política. Entonces hasta aquí, como estamos en el caso de predicción, perdón por no haberlo dicho explícitamente, estamos suponiendo que tenemos una política fija que queremos evaluar, ¿no? y si se fijan, o sea, este, es Montecardo, o sea, nada más estamos generando episodios y estamos calculando un promedio. Solamente que recuerden que ahora en lugar de muestrear el retorno, estamos, tenemos una expresión recursiva del retorno. al principio partimos de un solo paso y el valor a que tengamos de esto y ahora nada más lo generalizamos a que aquí pueden ser N pasos arbitrarios y lo completamos con el último este, último valor. Pero fin de cuentas son muestras que en el caso del problema de predicción estamos suponiendo que es una política fija, ¿no? Aquí nada más queremos evaluar qué tan bien lo hace esa política, pero no la estamos, este, no la estamos iterando. ¿Cuál fue el primer algoritmo que vimos de temporal difference que hace control? O sea, que también va haciéndole policy, este, policy improvement. Sarsa, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más vamos a ver el código de este e inmediatamente a donde vamos a brincar es precisamente a Sarsa, donde ahora sí vamos a intentar evolucionar nuestra, nuestra política de control. Entonces, nada más vamos a ver un poco el código para fijarnos en cuáles son los detalles importantes que están participando aquí, ¿no? Pero bueno, piensen que de hecho todo lo que vamos a ver se va a volver ahora repetitivo. O sea, nada más vamos a ver versiones de lo mismo, versiones de lo mismo de, ajá, o sea, y en particular en esto de los n-step vamos a ver versiones n-step de todo, de todo lo que vimos en el, en el capítulo anterior. Entonces, nada más es darnos cuenta cómo cambian esas, cómo cambian esas formulaciones. entonces, en este caso, como entrada tenemos una política que va a ser fija, aspiramos a calcular su función de valor, inicializamos arbitrario para todos los estados, con excepción siempre de los finales que son cero, pero igual le ponemos poner cero a todos, entonces, aquí lo que, lo que, lo que dice es que a las, a los índices les podemos hacer operación módulo n más 1, ¿no? Nada más es que les damos vuelta y se siguen correteando, ¿no? Y bueno, entonces, ahora por cada, este, por cada episodio agarramos un estado inicial de la distribución de estados iniciales de nuestra cosa, originalmente le vamos a poner a t, que esta variable va a ser el tiempo de finalización de nuestro episodio infinito y va a quedarse así, es como más que un valor de infinito, es como una etiqueta y lo que estamos diciendo ahí es que todavía no conocemos el tiempo de finalización, ahí abajo en el código lo vamos, cuando la conozcamos la vamos a actualizar al tiempo verdadero, entonces, este loop es por los pasos discretos de nuestro proceso y entonces primero nos vamos a preguntar si el tiempo es menor que el tiempo final, pues entonces vamos a hacer nuestro proceso, entonces decimos tomamos una acción de acuerdo a nuestra política y al estado actual, observamos y almacenamos la recompensa y el siguiente estado, se recuerdan que aquí vamos a tener que ir almacenando los estados para hacer el cálculo de nuestra ventana porque ya lo borré pero cuando estamos aquí cuando lleguemos al punto final de la ventana vamos a necesitar los estados y en particular las recompensas que estuvieron aquí adentro para hacer el cálculo entonces lo siguiente que preguntamos es si ese de T más 1 es terminal pues ya actualizamos el valor de T al verdadero valor terminal o sea ahí es cuando identificamos que terminó ahora siempre vamos a actualizar el valor de tau donde tau va a ser el estado que estamos observando el estado más que el que estamos observando es el estado que vamos a querer actualizar entonces dado un T cualquiera este tau lo vamos a actualizar a T que es el estado actual menos N más 1 entonces si estoy aquí lo único que estoy haciendo es calcular donde es el inicio de la ventana porque este es el estado que voy aquí actualizar este es el estado que voy a actualizar con toda esta información de recompensas y el estimado que tenga de este estado déjenme ponerle aquí otra vez a el estado cualquiera aquí ahorita le llamamos a que es en el que pisamos en el tiempo tau que fueron N pasos atrás si lo miran entonces porque como vamos funcionando aquí déjenme seguir con el dibujo entonces tenemos nuestro episodio entonces el estado inicial lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar en el primer estado preguntamos de hecho si tau es mayor que cero esto para que mayor igual que cero recuerden que tau es el estado es el tiempo que vamos a actualizar el tiempo como 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 se dice el estado en el que estábamos en el tiempo tau es el que vamos a actualizar en el tiempo t entonces o sea recuerden el tiempo t es el tiempo actual estamos en el tiempo actual y entonces tau lo que me dice es el estado en el que estuve N pasos atrás y por lo tanto el que tengo que actualizar pero imagínense que la ventana es este plumón entonces si estoy digamos en el primero el tiempo que el estado que tendría que actualizar cuál es pues ninguno no uno que todavía no pasó y aquí pues tampoco no y aquí tampoco pero acá ya sí entonces es por eso que tengo que checar que tau sea mayor que sea mayor que cero entonces lo que hemos estado diciendo que al principio no hacemos actualizaciones hasta que ya la ventana está completamente adentro del episodio si si es claro para para todos entonces lo que es lo que checamos aquí y ya si el episodio está adentro pues lo que vamos a hacer es hacer la suma posiblemente atenuada de las recompensas o sea esta nada más es la suma de recompensas desde el siguiente estado hasta el y aquí a ver diganme alguien por qué dice mínimo entre tau menos N tau más N y T mayúscula por qué exactamente o sea nada más tengo ese es para checar que no haya terminado la ventana no si este si no haya terminado la ventana por el final del episodio entonces esta suma es o toda la ventana o en el caso que haya llegado al final del episodio pues hasta ahí no voy a sumar más y bueno entonces ahora en el caso en el que toda la ventana estuvo dentro del episodio o sea que que no me pasé de lanza bueno todavía no llegamos al final entonces lo que hacemos es la actualización con esta este perdón si está si estamos adentro del del episodio entonces hacemos nuestra actualización de G de la recompensa con lo como teníamos nuestro retorno fíjense que este G nada más fue la suma de las recompensas y luego lo actualizamos nada más con gamma veces el estimado que tengamos actualmente del estado este del estado en el que estoy en el tiempo tau más n ¿no? que de hecho es uno adelante de la actual ¿sí? y pues ya este si si no la la recompensa se va a quedar sin si se fijan este es si sí está dentro y está dentro del episodio le completamos con el estimado del último estado si no está dentro ¿con qué nos quedamos? nada más con el return con la suma de las recompensas ¿no? y bueno ya nada más lo actualizamos acá y eso es todo y bueno lo vamos a estar haciendo hasta el fin del hasta el fin del episodio pues nada más ahí es el bookkeeping para llevar la ventanita y saber de dónde a dónde sumar las recompensas para hacer la actualización ya vean que bueno aquí clave es que el estado que actualizamos es este ¿no? o sea el estado en el tiempo el estado que actualizamos en el tiempo t o el o el o el estimado del estado que actualizamos en el tiempo t está n pasos atrás y es al que llamamos tau ¿no? ¿qué es lo que lo que dijimos que íbamos a estar haciendo? si es más o menos claro para todos a ver dudas por favor ahora me quito las rayas para que no esta de la T grande la A la G o sea recuerden que en la G que es nuestro return tenemos de dos sopas ¿no? entonces una la sopa número uno es este caso en el que la ventana quedó adentro ¿no? entonces si la ventana quedó entonces déjame ponerle caso uno ¿no? entonces si la ventana quedó adentro lo que que vean que es este el caso uno el caso de este if ¿no? lo que checo es a ver si está adentro si está adentro lo que tengo que hacer es sumarle todas estas recompensas que estén puestas acá pero luego les lo tengo que como no hemos llegado al final para tener una muestra de retorno le tengo que le tengo que sumar el valor que yo tenga aquí ¿no? del estado en el que haya caído acá ¿estamos de acuerdo? entonces aquí en este if lo que dice es suma g donde el g que tenía atrás ¿qué era? nada más la suma de recompensas ¿no? entonces si estoy adentro además de la suma de recompensas que es lo que trae g pues también completa lo contraestimado ¿sí? ahora el caso dos que la ventana ya se ha ido se haya ido para se ha ido para afuera ¿no? más allá entonces ahora si es falso que este que tau más n es menor que el tiempo de finalización o sea el de este dibujo entonces ya no hago ya no hago la actualización y me quedo con el g normal donde el g normal nada más es que el retorno de la recompensa es el retorno Montecardo vamos a decirle ¿no? y bueno entonces ya nada más hago la actualización con eso entonces si está afuera el retorno Montecardo si está adentro lo compensamos con lo que faltará o sea con el valor actual del estado en el que estamos y eso es todo realmente eso es todo lo que tenemos que hacer o sea llevar el control de dónde está la cola de mi actualización para saber de dónde sumar y saber que hay dos casos que si me paso este ¿cómo se llama? debo de de hacer nada más puramente el retorno Montecardo y bueno lo otro es que cuando la ventana está aquí atrás no hacemos nada hacemos hasta la primera vez que la ventana queda dentro pero si se fijan la primera vez que la ventana queda dentro debe corresponder a una actualización de quién precisamente del primer estado ¿no? o sea nadie se queda sin ser actualizado el primer estado en el que comenzamos también es actualizado solo que es actualizado n pasos después una vez que la ventana ya quedó completamente dentro de dentro del episodio si lo si lo miran todos a ver preguntas por favor entonces ese es nuestro algoritmo para hacer la predicción o la evaluación y aquí hay unos experimentos en nuestro proceso de Markov donde no había acciones ¿se acuerdan que vimos un proceso de Markov que era un borracho transitaba izquierda o derecha con la misma con la misma probabilidad y eso lo hacíamos para ver qué tan buenos son los algoritmos de predicción ahí no le metemos no hay una política nada más queremos ver qué tan bien vamos a predecir la qué tan bien vamos a predecir que es lo mismo que calcular la función de valor y bueno la otra ventaja de ese de ese proceso es que hay una solución analítica sencilla para el valor de cada uno de los estados que es la probabilidad de caer en el lado derecho ¿no? bueno entonces aquí cambia un poco y ¿se acuerdan que en el que vimos creo que tenía cinco estados fuera chiquito? nada más este es de este es de 19 estados y los resultados que están aquí son la raíz cuadrada del error cuadrático de la raíz cuadrada del error cuadrático medio de entre el valor que tengamos y el valor real que conocemos ¿no? y bueno estas gráficas son sobre los primeros 10 episodios pero es el promedio de 100 experimentos o sea lo que se hicieron es 10 episodios y se calculó se vio cuál era el valor de la función de valor en ese momento ¿no? y eso se promedió sobre 100 experimentos distintos y bueno para diferentes valores de alfa y miren cuáles fueron los resultados ¿quién fue este quién fue el mejor la mejor versión de este end step temporal difference el n igual a 4 ¿no? para un este alfa como de por ahí de punto 4 ¿no? pero n igual a 4 es el que logra el menor entonces en un extremo tenemos n igual a 1 que es ese rojo ¿quién es? es temporal difference ¿no? o sea como lo hemos llamado a t de 0 ¿no? y bueno entonces vemos conforme vamos cambiando los n cómo va este se va modificando o sea cuando fuimos creciéndolo hasta 4 íbamos notando ganancia pero conforme nos vamos haciendo grande ¿a quién caemos? a Montecardo ¿no? conforme nos vamos haciendo a Montecardo pues ya tampoco es tan tampoco es tan bueno ¿no? entonces era eso que comentábamos que este n step es un un hiperparámetro que influye en la eficiencia para aprender fíjense esto está sobre pocos episodios en realidad son poquitos episodios ya no quiere decir que Montecarlo sea muy muy malo o sea este lo que esperamos es que Montecarlo también se volviera bueno conforme tuviéramos bastantes más episodios o sea lo que muestra aquí es que esta versión n steps de temporal difference aún con pocos episodios les puede exprimir más información a esas experiencias ¿no? o sea a final de cuentas todos 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 están garantizados de llegar al resultado óptimo en el infinito pero bueno aquí vemos como no nunca vamos a estar hasta el infinito vemos quién es más eficiente con unos copos ¿no? y bueno ahora esto es problem independiente o sea no este n igual a 4 no es la mejor versión o sea va a cambiar dependiendo de ya el escenario el tamaño etc pero bueno aquí tenemos un indicio de que es una cosa que vale la pena considerar ¿no? ¿dudas? si no entonces vamos a vamos a ver zarza la versión de la versión de n pasos lo primero que vamos a cambiar ¿qué cambiaba de temporal difference para calcular la función de valor zarza bueno una de las cosas que cambiaba era que zarza tiene pares estado acción ¿por qué? en el anterior evaluamos funciones de valor de estados ¿no? y ahora nos vamos a ir a funciones de valor de estado acción ¿por qué? ¿por qué? exacto porque aquí ya aspiramos a hacer control en el otro lado no aspirábamos a hacer control ya teníamos nuestra política fija nada más la seguíamos y ya pero con zarza es la versión temporal difference donde ya aspiramos a ir mejorando nuestra política entonces ya vamos a necesitar información para generar políticas de la función de valor del estado no sacamos políticas porque recuerden que no conocemos nada sobre la sobre la dinámica del ambiente de los valores Q si sacamos políticas ¿por qué? exacto porque podemos ser greedy ya está ahí no podemos ser greedy con respecto a los Q porque hay los Q están asociados con las acciones entonces ya puedo hacer greedy con respecto a las acciones y tomando la acción que se vea mejor con respecto a esos valores Q entonces pues por esa es la razón en el que ahora el retorno al final termina con un ¿quién? con una Q nada más es eso porque ahora queremos evaluar las recompensas que vamos tomando pero el último como estamos calculando valores Q el último que vamos a utilizar es precisamente ese último estimado del valor Q entonces es igualito que el anterior solo que en lugar de B ahora está esos Q porque lo que me interesa son muestras de valores Q si lo miran todos y bueno ahora otra vez también nada más los índices o sea este es el valor Q que tengo yo disponible en el tiempo T más N más 1 pero del par estado acción T más T más N o sea veo digamos que en el diagrama en el último veo la última acción veo la última acción todavía no tengo disponible cuál va a ser el nuevo estimado de esto y es aquí que la estoy viendo que es en el tiempo T más 1 o sea aquí es T más N menos 1 en este tiempo de la última transición alcanzo a ver bien alcanzo a ver quién fue el estado y la acción pero no tengo la siguiente actualización y es por eso que esa o la última versión este véanlo como la versión es la que utilizo de este par que veo que acaba de ocurrir que fue que es similar a lo del valor anterior vimos cuál fue el estado que salió al final pero eso lo vimos en el tiempo o usamos el último estimado que teníamos disponible que es en este tiempo acá entonces igual ahora en este tiempo acá el último estimado disponible de este par estado acción que esto si ocurre en el tiempo quién t más n esto ocurre en el tiempo t más n pero el estimado que utilizamos es el último que tenemos disponible que es en el tiempo t más n menos 1 si están todos de acuerdo si o sea aquí lo voy a dibujar sobre este mismo lo que lo que tenemos aquí es este es el estado en el tiempo t el estado en el tiempo y bueno en realidad es el aquí más bien es el estado acción ya tenemos el par estado acción en el tiempo t entonces este lo experimentamos en el tiempo t y bueno ahora aquí en todos estos tiempos experimentamos qué también transición estado acción pero aquí lo que nos interesa es que experimentamos recompensas vimos este par estado acción vimos la recompensa que sale acá la recompensa que sale acá la recompensa que sale acá y ahora en el bueno en realidad este antes ya estoy aquí este es el par estado acción que observamos en el tiempo rt más 1 junto con su recompensa entonces ahora lo que vamos lo que lo que vamos a hacer es actualizar el valor de este par con las recompensas que hayamos visto pero al final lo tenemos que completar con el último par estado acción que hayamos visto lo completamos con su qué con el estimado que yo tenga de este par estado acción y nada más lo único que estamos haciendo es que el estimado al que tenemos acceso es el que ocurrió un tiempo antes aquí en el tiempo este más n menos 1 porque recuerden que generalmente lo vamos actualizando al final del tiempo en este tiempo digamos que aquí fue la última vez que pude haber actualizado este valor entonces ahora veo este par estado acción déjenme ponerle estado acción entonces vi que esto sucedió entonces para completar mi retorno agarro el estimado del par estado acción pero el último que tengo calculado es el que estuvo en el tiempo t más n menos un es como un detalle de implementación es la última versión que tengo disponible pero de este par estado acción que es el último que sucede en el tiempo t más n y pues ya este este se convierte en nuestro quién nuestro target entonces estas son las muestras que vamos a agarrar y ya la función de actualización cómo cambia vean que en realidad este ahora tenemos un promedio de que de valores q o sea es igual nuestro promedio incremental no de valores q donde estamos utilizando el retorno que acabamos de el retorno que acabamos de definir pero es exactamente lo mismo nada más son muestras en nuestro promedio incremental con la nueva definición de del target que es nuestra muestra del retorno que está compuesto de n pasos de recompensas más el último estimado de ese estado no si están de acuerdo pues bueno aquí otra vez están los estos diagramitas lo que muestran es eso el último lugar donde caigan si no es el final lo tenemos que completar y bueno aquí aparece expected salsa como ven que tendríamos que cambiar el que tendría que cambiar para para expected salsa ¿meende? sigue siendo en función de expected salsa nada más vean el dibujito nada más cambia al final es el valor esperado pero de quién pero si de eso el valor esperado de están muy cerca este de cuidado una política pero de cuál aquí qué cambia exactamente aquí aquí no cambia nada no acá qué es lo que cambia exactamente aquí es la suma ponderada sobre pi ¿no? recuerden que la versión expected nada más el último pedazo en lugar de corregirlo con una muestra intenta corregirlo con el valor esperado a ver vamos a este si si lo iba a dibujar pero ahí está o sea lo que lo que lo que lo que venimos haciendo en todas las versiones no de expected esto también es una muestra o sea lo este pues porque es una muestra aun cuando este es un valor q este es un valor q que seleccionamos o sea seleccionamos este q déjeme de poner de este q en particular q s a utilizamos este q en particular porque es el que vimos que pasó o sea porque es el estado acción que observamos entonces mande dado lo que sea o lo que sea no si siempre dado una política pero este es el que observamos aquí no utilizamos el que observamos aquí que utilizamos de todos los posibles o sea aquí es decir estamos haciendo una suma sobre pi de todos los q o sea este es este va sobre todas las acciones aquí nada más agarramos el de la muestrita que estamos viendo y aquí estamos haciendo sobre todas las posibles acciones que pudieron haber caído dado pi pero entonces de esto que cambia nada no el que cambia es este de aquí adentro que sería el de acá con la esa suma sobre pi de los cus si lo si lo miren a ver entonces vamos ahora a echarle un vistazo a al pseudocódigo que va a traer extra del pseudocódigo anterior la parte de que perdón del control no nada más donde vamos a hacer greedy con respecto a q casi que nada más eso es lo único que va a cambiar entonces ahora comenzamos con valores iniciales de q igual tenemos una política pi inicial y bueno aquí dice que sea epsilon greedy con respecto a q no y son puros ceros pues va a ser que aleatoria al principio no entonces ahora vamos a definir los parámetros que es el alfa que es la especie de learning rate y bueno ahora tenemos el epsilon que es la el motor de exploración de epsilon greedy entonces si epsilon es grande tiene mucho motor si tiene poco motor y bueno entonces bueno aquí dice que igual las operaciones las pueden los índices pueden ser módulo n más 1 o sea aquí lo que dice es que la memoria donde vamos a guardar eso la podemos tener una memoria que es circular le vamos llenando cosas y cuando llegamos al final nada más nos pasamos al principio es lo único que hacemos haciendo el módulo n más 1 si están de acuerdo o sea porque nuestra ventana lo que vamos a hacer es que le vamos a poner vamos a ir guardando lo que pase en una memoria pero si nos acabamos esa memoria si la hacemos módulo nada más le vamos a poner otra vez al principio y lo único que necesitamos es que esa memoria sea más grande que n por eso es n más 1 tiene que ser más grande que la ventana no si fuera más chico que la ventana no nos alcanzaría esa memoria si es claro eso también para todos es un detalle de implementación entonces este ya es nuestro ciclo sobre los episodios igual este nunca le hemos puesto bueno nunca ha venido aquí la condición de terminación pero igual también puede ser o sea cuando ya no se mueva ninguna acción pudiera ser este o un número un número predefinido no que es eso claro o sea cuando es cuando deberíamos de parar la generación de episodios cuando sabemos que ya acabamos exactamente cuando no cambia la política entonces si la política no cambió después de haber hecho actualizaciones ahí terminamos pero también podemos haberlo parado después de un cierto número fijo de iteraciones o algo así entonces igual agarramos un estado inicial le mostramos una acción a nuestra política ponemos aquí T mayúscula como infinito porque todavía no sabemos el tiempo real final del episodio empezamos aquí a iterar en los pasos del episodio si no hemos terminado seguimos tomando acción vemos la recompensa si llegamos a un estado terminal que hacemos lo ponemos en T que ya sabemos cuál es el estado final en otro caso seguimos sacándole acciones y bueno esto es lo mismo de la vez pasada ¿no? Tau va a ser donde va a comenzar nuestra ventana si la ventana está dentro del episodio hacemos lo que tengamos que hacer ¿no? donde si bueno si está dentro desde el principio y está dentro desde afuera pues lo corregimos con el valor Q si no nada más es el si no nada más es el retorno tipo monte carlo hacemos la actualización de Q y aquí que es lo extra que es que exactamente nada más es actualizar pi de acuerdo con Q siendo epsilon grid ¿no? entonces lo que cambió fue este amigo de acá ¿no? nada más vamos evaluando y vamos evolucionando iterando nuestra nuestra política y ya bueno esta es la versión N paso SARS que tiene un poco más de programación porque tenemos que llevar este control pero en realidad no es de ninguna manera algo complejo ¿no? completamente tratable desde el punto de vista de programar pero bueno no se preocupen no les va a tocar programarlo de todas maneras entonces nada más van a programar la versión de un paso que me imagino que ya deben estar jugando con eso ¿sus dudas sobre este código? bueno si no entonces vamos a ver un ejemplito nada más como también para entender o observar un poco las ventajas de esta versión de SARS de dos digo de N pasos entonces igual tenemos un tenemos un tipo Maze es una grid hay una posición inicial el objetivo es llegar a esta celda y este es un episodio entonces teníamos una política y entonces la gente tomó el camino azul si hubiéramos hecho one step zarza la información que hubiéramos ganado solo hubiera sido esta que quiere decir ok que entendemos de esa ilustración que está puesta ya pero es el único estado que actualizamos a él si ya él va a saber que va a estar o sea él va a experimentar la recompensa de haber llegado a la meta pero él es el único que va a cambiar su estado todos los demás que visitamos no cambiamos nada porque este teníamos el valor inicial y no hubo recompensas no hubo recompensas entonces no cambia no cambia no cambia o sea cuando digo no cambia es no cambió el valor de este estado el de este el de este no cambió no cambió no cambió no cambió no cambió y de hecho el único que se vio beneficiado fue este de acá ¿no? ¿eso por qué era? porque ahí si hubo recompensa pero por cómo está la expresión de temporal difference cero ¿no? que nada más la información se propaga un ¿quién? un salto no nada más se propaga un salto porque recuerden que es una transición y corregimos entonces aquí una transición vemos la recompensa vemos el valor de esto y actualizamos el valor de aquí pero nada más de un salto no pasa nadie más por otro lado si hubiéramos usado la versión de 10 pasos de zarza este es el flujo de las actualizaciones a todos ellos se vieron beneficiados de haber experimentado y el llegar a la a la meta y la recompensa que estuviera asociada con asociada con él y bueno eso ¿por qué? ¿quién quién es este estado? el T el T mayúscula menos N ¿no? o sea fue el que quedó la ventana para alcanzar a ver este o sea esta es la longitud de la ventana entonces n pasos antes de que termináramos él va a experimentar todas estas recompensas más el más el valor de acá ¿no? entonces él se va a actualizar pero bueno pero también todos los demás entonces es una forma digamos que ilustrativa de ver cómo es mucho más eficiente en este caso esta forma de n steps temporal difference si lo miran si les es claro y eso nada más es por efecto de la función cita ¿no? o sea ¿por qué? porque aquí la propagación es de yo veo parado en el tiempo T tengo un horizonte de visión n pasos para adelante los n pasos para adelante acabó hubo recompensa tal vez nada 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 pero actualizo el estado en el que yo estaba parado n pasos atrás si lo ven y bueno y eso va a ser también para el menos uno todos los demás que estén entre este punto y los de allá no este como es nuestro nuestro camino esa probabilidad y el valor del o sea este es el borracho en el que tenemos en este caso son 19 estados entonces 9 estados para acá y 9 estados para acá mi letra bien horrible entonces como este es como se mueve este es un caminante que se mueve izquierda derecha con la misma probabilidad es la probabilidad de caer en la derecha o sea este el valor de la función es la probabilidad de caer donde hay recompensa entonces eso se puede calcular fácilmente lo sabes desde el principio entonces por eso puedes calcular el error y si me explico para seleccionar el ah no aquí fue prueba y error si o sea este es un 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 análisis de sensibilidad lo que estamos viendo es intentando caracterizar el impacto de los diferentes valores de n precisamente para tener una ilustración de cómo eso afecta el desempeño de la cosa entonces estos valores que están puestos aquí pues son unos ¿por qué puedo decir por ejemplo que este de 512 es Monte Carlo tiene 19 estados la mayoría de las veces los episodios van a acabar en menos de 512 pasos si puede ser que algunos no pero la gran mayoría va a ser así entonces van a ser puros este retorno tipo Monte Carlo ahí tiene un o sea ese de 512 es que ve bien lejos entonces todos los episodios que hayan acabado en menos de 512 pasos son totalmente Monte Carlo ¿sí? no ahora acá allá bueno entonces esto nada más es la primera iteración cualquier otro camino por ejemplo déjeme poner algo así algo que intersecte aquí también ya se va a ver beneficiado ya va a propagar la información del primer episodio hasta por acá y lo miren porque ya ese valor ya está actualizado entonces vamos a poder actualizar todo lo demás aún cuando en este caso si hay recompensa ¿no? porque en los meses siempre la recompensa es menos uno en todos lados ¿no? pero aún en este aún el caso de que si hay también recompensa aquí aquí ya hay un valor de función entonces lo vamos actualizando hacia todos los demás ¿no? entonces como es una ventana también de actualizaciones en el que yo me beneficio de ver n pasos hacia adelante como que la intuición de la cosa ¿dudas? bueno si no entonces vamos a ver el expected salsa pero bueno ya lo habíamos visto ¿no? ya lo habíamos discutido entonces dijimos que en expected salsa lo que va a cambiar es que al final lo vamos a compensar con no con el valor Q de la última transición que vemos sino con un promedio ponderado por la política de de eso ¿no? entonces ahora aquí la la notación es un poco confusa dice que es P de T y podríamos pensar que es como de del bueno no si está bien o sea como como estamos haciendo el 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 estimado sobre todos los pares estado acción de hecho lo que estamos estimando estimando otra vez la función de la función de valor ¿no? entonces nada más que Sb recuerden que es el ponderado de todos los Q por la masa de cada una de las acciones en ese estado en ese estado ese ¿no? lo que lo que vimos la vez pasada entonces en lugar nada más de completarlo con el valor Q de la última transición que vimos aquí lo completamos con la la suma ponderada de los valores Q pero vean que esto es eso es el valor del estado ¿no? o es un estimado del valor del estado nada más tomando en cuenta todos los todos los valores Q si lo miran todos entonces ya también tenemos nuestro expected zarza ¿y qué creen que siga? este Q learning pero Q learning viene dentro de una temática policy ¿no? entonces estos son off policy todos estos ¿por qué? una sola política ¿no? la que evaluamos y la que iteramos acá la que hacemos improvement entonces ahora vamos a ver qué onda con los off policy bueno entonces en la versión of policy en la que queremos también evaluar, ¿qué es lo que va a cambiar? Ahora igual recuerden, tenemos una política B de comportamiento, que es la que genera los episodios y una política P, que es la que queremos evaluar, y entonces ahí surgía ¿quién? El important sampling ratio, ¿no? Que es esta cosa que está aquí, que nada, que es el cociente de la probabilidad de la acción que tomamos con la política que queremos evaluar entre la probabilidad de la acción o de tomar acciones con la política de comportamiento, ¿no? Entonces es otra vez igualita nada más que ahora ¿cómo se llama? Es otra vez nuestro promedio nada más que ahora aquí a este lo que está multiplicando por el important important sampling ratio, ¿no? Y bueno, aquí los PIS también es desde T hasta hasta H que es el horizonte del important sampling ratio y bueno, igual aquí es este H el H que fue a este horizonte o este T-1 y este ¿por qué? Sácame, ¿no? Por si ya terminó el este por si ya terminó el episodio entonces tenemos nuestra o sea, este es para funciones de funciones de valor, ¿no? Ahora si nos pasamos a valores Q hay algo que cambia o sea, miren, miren miren cómo está esta expresión en particular el important sampling ratio aquí para valores este, para valores Q y miren cómo está o sea, aquí este va desde T hasta T más N menos 1 y aquí va desde T más 1 hasta T más N ¿por qué cambia eso? ¿por qué cambia eso? más que lo está tomando en cuenta esa es la que queremos evaluar o sea este el que el el estado de acción este es el que estamos queriendo evaluar, ¿no? o sea, estamos queriendo calcular el valor Q del estado de acción ST quién sabe qué, ¿no? Ahora lo que estamos diciendo es, o sea, estamos en este punto en el tiempo y lo que queremos hacer o sea, lo que queremos hacer es de sacar el valor Q de esto ahora aquí lo importante es que esto ya sucedió o sea ya experimentamos esta transición y ahora lo que vamos a querer es sacar información sobre ella sin importar siquiera que ella no pudiera ser producida por la política ¿por qué? porque ya la estamos experimentando entonces ahora de aquí en adelante si va a aplicar el Importance Ampling Ratio ¿qué pasa si aquí la probabilidad de de lo que está adelante la probabilidad de que suceda alguna de estas transiciones dado P fuera cero exactamente ahí ya se hace todo cero entonces ahí es un poco sutil ¿no? ¿qué estamos diciendo? bueno aquí en la primera transición sin importar si esta acción no la toma a pi o la toma con probabilidad cero vamos a sacarle provecho a lo que suceda más adelante pero si aquí adelante pasa otra acción que tiene probabilidad cero con pi entonces ahora si eso ya se tira y ya no es ya no es de utilidad ¿no? entonces ahora si se fijan esto es parecido a quién parece a los Exploring Starts ¿no? donde empezamos con un par estado acción arbitrario y luego ya aunque ese par nunca saliera con la política y luego ya veíamos qué pasaba ¿no? entonces ahora aquí lo que estamos diciendo es vamos a observar cuál es el valor q de esto ahorita no me importa que no salga con pi pero quiero observar cuál es cuál es su valor ¿no? cuál es el valor de que si yo estoy parado ahí ¿qué pasa hacia adelante? ahora hacia adelante como si quiero evaluar quiero evaluar pi entonces si algo de esto sucede con probabilidad cero entonces el estimado la muestra va a ser cero pero digamos que aquí lo que estoy o sea el importance ampli ratio empieza un paso más hacia adelante porque esto ya sucedió o sea estoy calculando el valor esperado de la recompensa acumulada a partir de estar aquí entonces esta probabilidad ya no afecta la no afecta la ecuación ¿si están de acuerdo? si este les digo es un pues útil pero recuerdan que dijimos que era la diferencia también de de por qué zarza digo por qué q-learning no tenía important sampling ratio ¿se acuerdan que q-learning aun cuando es of policy no tenía important sampling ratio ¿por qué dijimos que era? porque era nada más esta transición también esta que ya habíamos observado queremos ver qué tan buena es dado que ya sucedió pero bueno aquí sigue siendo lo mismo pero para saber qué tan buena es entonces hacia adelante si tenemos que considerar el important sampling ratio y bueno y la posibilidad de que esto no este esa probabilidad se haga este se haga cero ¿no? si están de acuerdo entonces es por eso de que en el anterior empieza un el el empieza un estado atrás y ahora ¿por qué empieza un estado adelante que la anterior ya en la anterior vamos desde t hasta t más n menos 1 y aquí hasta t más n este puede ser para mantener el tamaño ¿para qué más imagina? exactamente porque todavía en este en el caso de B yo no veo la siguiente acción y entonces ya no pondero nada ahí ¿si están de acuerdo? o sea yo me quedo o sea yo ya vi este estado el vi el estado t más 1 pero no veo su siguiente acción entonces ya no hay important sampling ratio modificando esa siguiente acción ¿no? la relacionada con el último estado que vimos pero por otro lado Q sí Q tiene una acción entonces todavía esa la tengo que considerar en el important sampling ratio si lo miran todos acá en el acá en el déjenme dibujarlo aquí llegamos al último al último estado en esta en esta expresión ¿no? como estamos actualizando con valores B yo nada más necesito saber cuál es el estado al que llegué al último estado digamos dentro de la dentro de la ventana ¿no? si lo si lo miran entonces ya la última la última acción que pondero es la anterior que me llevó a él ¿no? déjeme ponerle B y esta es su acción entonces esta todavía entra en el important sampling ratio pero esta ya no en el tiempo de más 1 porque esta ya no ya ni la uso ¿no? porque no me estoy usando el estimado de A o sea es la función de valor B de A ¿no? por eso estamos usando funciones de valor pero por otro lado aquí hace encima el último que consideramos no es nada más el último estado también tenemos que considerar la acción que tomamos para ver cuál es el que vamos a agarrar entonces por eso ahí entra otra vez todavía la ponderación de ese último cociente de pi entre entre B por eso va uno más este uno más adelante empieza uno empieza uno adelante porque estamos evaluando ese par estado acción y consideramos que ya pasó entonces tiene probabilidad uno y el último aquí nos vamos hasta T más N porque para completar este o para escoger este valor Q también entró la probabilidad de haber tomado esta acción entonces por eso la tenemos que ponderar también por el import ratio en este en este lado si lo si lo miran todos entonces es otra vez una diferencia sutil pero viene ahí de lo mismo dudas por favor este si o sea siempre siempre suponemos muy buena pregunta si y recuerden que la que la suposición de cobertura es importante porque si la política de behavior no generara políticas que si genera pi pues ni siquiera evaluaríamos ni siquiera podríamos evaluar pi que es nuestro objetivo mínimo no no pues por eso siempre siempre estamos suponiendo cobertura no sea siempre se generan políticas digo se generan acciones con probabilidad mayor que cero si es que la política que queremos evaluar las genera con probabilidad mayor que cero y más más preguntas vamos a ver el pseudocódigo e igual como vamos a ir incremental ya casi no cabe no entonces esto del principio es casi lo mismo o sea comenzamos con una política de comportamiento que es en principio arbitraria pero nos gusta que la probabilidad sea de que sea soft en el sentido de que la probabilidad de cualquier acción sea mayor que cero porque debe ser una política exploradora inicializamos los valores q también arbitrarios pero también pueden ser cero y en particular los finales cero nuestra pi puede ser en este caso va a ser greedy con respecto a greedy con respecto acus a esta va a ser una política aquí determinista los parámetros los hiperparámetros es alfa n también el gama que no está puesto aquí pero ahí también quiere la gama el descuento el descuento el que se va para ir descontando o haciendo chiquitos exponencialmente las recompensas del futuro y bueno y bueno aquí también tenemos una memoria de tamaño n más uno que le vamos accediendo módulo n más uno generamos el desepisodio inicializamos algún estado inicial seleccionamos una acción de la política de comportamiento marcamos como desconocido el tiempo de finalización si no hemos terminado tomamos una acción observamos la recompensa y el siguiente estado si ese es terminal actualizamos la variable de terminación a ese a ese valor en otro caso muestreamos acción de de la de comportamiento marcamos cuál es el estado que vamos a actualizar que es el inicio de la ventana si la ventana está dentro del episodio de desde el principio calculamos el importan el importan sampling ratio desde tau más uno bueno ahí ya está el cálculo el cálculo del retorno si no si la ventana está dentro también del lado final lo completamos con su valor q actualizamos el valor este actualizamos el valor q y si si estamos aprendiendo pi pues ya lo este lo actualizamos a partir de ser greedy con respecto a los valores q y este y pues ya como como la ven nada más fue irle incrementando las las diferentes cositas no aquí lo nuevo fue el importan sampling ratio y bueno pues también ponerlo acá no pero yo tengo una duda hemos estado haciendo mucho énfasis en los índices de los valores q porque aquí ninguna de estas cosas aparece vean que las en las expresiones y le hemos hecho énfasis a eso todos estos no hemos los hemos estado discutiendo por qué ya no aparecen si hay los rayados no aparecen esos índices no juegan aquí así es o sea esos son los índices como que están implícitos a los tiempos no o sea aquí este digamos los que estamos los que estamos agarrando este q y este q son los que están disponibles en el momento t más n menos 1 no el que va a caer aquí es el que va a estar disponible cuando en el t más n no si están de acuerdo y pues ya o sea son de manera o sea aquí son de manera natural los valores que están disponibles en el tiempo en el que estoy haciendo la actualización en el otro estaba explícito pero aquí es implícito porque este es el valor que voy a tener una vez que haya utilizado estos de acá y estos pero estos son los que tengo un tiempo antes y este es el que queda un tiempo un tiempo después en qué y nada más que en qué tiempo bueno son los tiempos t más n menos 1 porque ahorita estábamos haciéndolo todo con respecto al tiempo t que este t en el código ¿quién es? ¿quién es? tau ¿no? ese tiempo t es tau aquí como vamos de adelante para atrás como vamos de atrás para adelante pues queda t y t más n ¿no? y en el otro como en realidad lo que estamos haciendo es el cálculo en el tiempo actual ese tau es un tiempo ¿qué? un tiempo que sucedió en el pasado ¿no? nos dudas entonces ahora les digo vamos haciendo nuestro platillo cada vez más este condimentado ¿no? vamos condimentando más tarta cada vez más picoso pero como les decía son nada más de estas versiones en step de lo mismo que vimos la la vez pasada ¿no? y por eso se hace un más rap ¿no? 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 aquí en 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 la versión de expected zarza ¿qué cambia? ¿qué creen que cambia? además de que vamos a utilizar este amigo de acá a la expected ¿no? como era expected y bueno es lo que está marcado en azul ¿qué dice? lo que dice ahora aquí en expected zarza no vamos a utilizar T más N como decimos en zarza ahora lo vamos a hacer T más N otra vez menos uno ¿por qué? ¿no? así es o sea en esta última acción en lugar de ponderar como en lugar de ponderar en lugar de ponderarla con respecto a las políticas con respecto al cociente lo que vamos a hacer es ponderarlo con respecto a la política que estamos queriendo aprender entonces en lugar de ahí la clave es este último pedazo del retorno ¿para qué lo usamos? exactamente o sea la clave es que este último pedazo que estamos utilizando es para corregir nuestra muestra de retorno ¿no? o sea son un pedazo explícito y lo completamos con esto que es el estimado que tenemos actualmente en el dibujo que hemos siempre hecho es que estamos experimentando los estados pero ya me cansé de experimentar y me quedo aquí a ver ya quiero hacer mi actualización ahí ¿no? aun cuando el episodio pueda ser todavía mucho más largo hasta que termine pero entonces para completar de aquí a que termina utilizamos ya sea la función q o b de esto último que vimos ¿no? para completar el retorno esta es como que es en su versión recursiva ¿no? un pedazo explícito o sea este el valor de la función de valor de esto es un pedazo explícito más la función de valor de esto ¿no? es lo que hemos estado haciendo hasta ahorita si es eso claro para todos cuando es hasta acá no hacemos nada porque tenemos el retorno completo ¿sí? entonces ese eso que esa corrección que hacemos es porque teníamos una muestra parcial del retorno pero lo corregimos con el estimado de valor del retorno de aquí hasta el final o sea explícito de aquí a acá y de aquí hacia adelante utilizo el estimado que yo tenga en este punto ¿no? ahora en el caso de zarza lo último que tenemos es este par estado acción ¿no? este valor este este valor Q con esto es con lo que lo corregimos ¿sí? ahora como esta acción la escogimos siguiendo A digo siguiendo B por eso es que aquí todavía entraba este el cociente este el cociente pi entre B ¿no? para este último pedazo para esta acción Q que voy a utilizar para corregir al final ¿si están de acuerdo? pero ahora con lo que vamos a corregir es con el promedio de los valores Q este pesados por pi entonces si se fijan aquí lo que estamos haciendo es la cuenta utilizando la función de valor ¿para quién? para pi para pi o sea todos los valores Q son para pi pero además ahora aquí estoy viendo como estoy ponderando con pi esta ponderación lo que me da es el valor de este estado para pi entonces ¿qué fue? todas estas todas estas recompensas las sacamos siguiendo ¿quién? B por eso las tuvimos que corregir por eso va el Important Sampling Ratio corrigiendo esto porque estoy queriendo estimar pi y las generamos con B ¿no? por eso lo voy corrigiendo pero ahora cuando voy a completar de aquí para adelante no voy a no voy este a diferencia de zarza que esta acción la toma siguiendo B y por eso la tengo que corregir aquí en expected zarza yo ya no me fijo realmente en qué acción tomó el que está generando el episodio lo que hago es ponderar todas las acciones independiente de la que haya salido aquí y la ponderación de todas es la que uso para corregir el retorno ¿el retorno de quién? del rey ¿no? no el retorno de el retorno de ¿el retorno de quién? el retorno de pi ¿no? el retorno de esta cosa dado este dado pi ¿no? a ver ahí es muy buena pregunta es es off policy porque todo todo el episodio es estupenda pregunta a ver pongan atención porque aquí como que viene la clave a todo este episodio ¿cómo lo generamos? con b con la de behavior entonces es por eso que estas recompensas las vamos corrigiendo con el cociente de pi entre b ¿no? porque lo que queremos es una muestra que sea representativa del valor de pi no de b aunque b es el que estamos utilizando para generar el episodio ahora déjenme otra vez seguir en el caso de de zarza aquí al final de de mi ventana de muestras zarza escoge la última acción siguiendo ¿quién? ¿qué política? no este siguiendo ¿qué política? b ¿no? esto lo hace siguiendo la política b ¿no? y bueno y de a partir de aquí es que ya sacó nos fijamos en el q de déjenme ponerle este estado estado este estado acción ¿no? por eso agarramos este q pero vean que este el q que agarramos lo agarramos porque nos dijo la política de behavior b y por eso ese último estado también es este también es contemplado en el important sampling rate ¿no? para corregirlo con respecto a pi ahora en expected zarza ya no le hace caso a esta o sea esta última transición que ve que la ve ya no le hace caso porque no agarra esta q en su en su lugar lo que hace es un ponderado sobre todas las acciones que están disponibles aquí en no la que vio en el episodio sino el ponderado de todas las acciones que están disponibles ponderado además con quién con pi entonces en realidad esto que está calculando como son las sumas de los q este que estos q como todos lo estamos corrigiendo con el important sampling ratio estos q no son estos q no son de b estos q son de pi ¿no? entonces estos q son de pi ponderados con pi entonces este es el valor de quién de según quién según pi porque la clave cuál es zarza si le hace caso a b para ver cuál acción tomar y por lo tanto escoger cuál estimado corregir expected zarza ya no en el último pedazo ya no le hace caso a b él dice bueno a ver estoy aquí y en lugar de utilizar la acción que tú generaste yo aquí voy a calcular el valor esperado sobre todas las acciones el valor esperado de sobre todo ponderado por la probabilidad de las acciones con los valores q exactamente porque aquí ya no ya no estamos aquí ya no ya no va el important sampling ratio porque esto ya no esto no tiene que ver con b esto es totalmente nada más con pi porque no le hago caso a b digo a ver yo estoy parado aquí tengo mis estimados de q que son de pi porque los he corregido y entonces el valor de este estado lo puedo calcular así ponderado con pi entonces no va important sampling ratio porque aquí no está b es puro pi como lo ven ahora vamos a hacer una pausa y descansamos y regresamos porque ya ha sido este bueno la pregunta era entonces porque esto es este of policy bueno a ver vamos a recapitular un poquito sobre sobre zarza ¿no? entonces aquí lo que tenemos recuerden que son dos políticas la política b que genera los episodios y la la política pi que queremos aprender entonces todos los episodios o todas las acciones en realidad son tomadas siguiendo siempre a quien a b ¿no? entonces cuando cuando dibujamos un tramo de una de un episodio de todas las acciones que son que que son tomadas siempre pensamos que son son tomadas siguiendo a b ¿no? o sea es una acción que que tomé muestreando muestreando a b y bueno entonces también como a forma de a forma de repaso entonces en este caso en steps lo que nosotros queremos es evaluar un un estado e y una acción a pero a partir de n recompensas explícitas que vemos en el futuro pero y bueno y aquí al final ya vemos vemos las vemos las recompensas que explícitas que suceden en el futuro y ahora todo esto que pasó acá o sea todas estas acciones todas estas acciones que están en cada uno de los pasos todas ellas son siguiendo a quien todas son siguiendo a b no todas 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 son siguiendo a b incluida incluida la la última que ya hemos visto entonces para 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 calcular el este el retorno que está puesto allá como la política que queremos evaluar es pi lo que hacemos es ponderar todos estos retornos por el cociente pi entre b la cociente pi entre b cociente pi entre b cociente pi entre b de todo lo que sucedió acá ahora lo último que hacemos lo último que está aquí es un valor q déjenme ponerle prima es un valor q de un estado acción donde esta acción la tomamos siguiendo quien siguiendo b también entonces por eso que cualquier valor el valor que salió aquí de las recompensas individuales pero también este lo debemos lo debemos corregir este con el important sampling rate porque este es el valor q que escogemos al final lo escogemos por conducto de b porque b es el que escogió a esta esta acción entonces por eso es que utilizamos ro para corregirlo todo ahora una cosa importante es que como todo esto está corregido lo que nosotros estamos calculando los q que estamos calculando son q de qué política de pi o sea estamos generando muestras del comportamiento de nuestro sistema siguiendo a b pero la corrección del ro siempre es para que esos valores resulte que me estén dando el valor esperado del proceso siguiendo pi no siguiendo b entonces incluido aquí este q al final porque en realidad este q no es el que hubiera escogido pi o posiblemente no entonces por eso este también todavía lo tengo que corregir porque tal vez pi hubiera escogido otro dada su probabilidad entonces este es claramente off policy porque el comportamiento lo genera b pero como quiero calcular la función de valor de pi por eso corrijo con los ross en todos lados si estamos bien ahora para el caso de de este zarza para el caso de expected zarza las recompensas que yo voy viendo aquí las debo seguir corrigiendo con ross porque es lo mismo o sea este porque estoy digamos que desde el punto de vista del episodio es exactamente igual no sé también eso es claro para todos o sea que yo use zarza o expected zarza no no afecta para nada el episodio y más que b es de hecho independiente de los valores q o de la política pi o sea b es totalmente agnóstica a nuestro policy iteration que estemos haciendo con pi no ve él hace lo que quiere si lo miran todos entonces la generación del episodio es b y ella le vale gorro lo otro la especie de malevares o los ajustes lo hacemos porque la evidencia que generamos con b la queremos utilizar la experiencia que generamos con b la queremos utilizar para pi ahora en el caso de expected zarza lo que hace y dice bueno a ver el episodio generó esta última transición y bueno este zarza lo que hace es lo corrige con esta última transición que se muestreó no que vi entonces dice no yo lo que como como en realidad yo estoy calculando valores q para pi entonces en lugar de utilizar esto aquí lo voy a en lugar de utilizar uno solo el que muestré siguiendo b lo que voy a hacer es calcular el ponderado pero siguiendo quien siguiendo pi ahora entonces sigue siendo off policy porque el comportamiento es lo único que estoy haciendo aquí es intentando mejorar la calidad del estimado que estoy utilizando para completar mi retorno ahora en la en la teoría porque decimos que es mejor este valor esperado si recuerdan o sea lo que nosotros podríamos ver si si experimentamos muchos episodios que pasan por aquí es que pues dado b vamos a agarrar las diferentes posibles acciones ¿no? ¿estamos de acuerdo? y bueno en cada una de estas las corregiríamos con pi para calcular este para calcular las muestras entonces lo que estamos haciendo y lo que estamos haciendo en realidad en lugar de calcular esto con las muestras nos adelantamos y calculamos el valor esperado de esto que es a donde se van a mover estas muestras en valor esperado o sea estas muestras en valor esperado se mueven en la dirección del valor esperado entonces es por eso que se espera que la que la calidad de la información o la calidad del estimado calculando el valor esperado siguiendo pi sea mejor para completar el resto del episodio ¿no? pero sigue siendo off policy porque todos los episodios son con b aquí lo único que estamos haciendo es decir ah bueno yo tengo un poco más de información que disponible que es mi valor de pi y los otros q en lugar de nada más tomar el q que me diría b corregirlo para que sea según pi pues mejor los pondero todos según pi y ya si si este si queda más o menos claro bueno entonces ya esa es la este pues lo con lo que con lo que terminamos acá ¿no? y en ese último como ya lo hacemos con respecto a pi ya no tenemos que utilizar el último pedazo del del important sampling ratio porque ahí ya no le hicimos caso a b para calcular no para generar el episodio sino para calcular el estimado de ese último estado en el que caímos bueno entonces vamos a vamos a dejarle aquí a esto entonces vamos a darle ahí por favor entonces cada n pasos va a tener un retorno cada n pasos va cada n pasos no de hecho de hecho el retorno viene siempre cada paso lo único que hicimos aquí fue retrasar la primera vez que que cayó la primera la primera actualización o sea porque ahora lo que estamos usando es una ventana ¿no? entonces tenemos nuestro episodio con las recompensas en cada una de estas ¿no? el primer el primer retorno que cae cae cuando estoy en un tiempo lo suficientemente largo como que para que la ventana esté aquí adentro pero el siguiente retorno cae inmediatamente en el otro paso nada más para ahora para esta ventana el siguiente retorno aquí cae en el otro paso nada más que para esta otra ventana o sea nada más vamos utilizando una ventana y ahora ¿qué nos dice la ventana? o sea en este en esta en estos modelos de n pasos en lugar de utilizar nada más la recompensa este digamos que instantánea déjame decirle la recompensa de un paso o sea en el salsa cero la actualización la hacemos a partir de este valor y esta recompensa por eso la podemos hacer aquí no nada más vemos dónde caigo y ya lo puedo actualizar pero ahora aquí para actualizar este necesito varias recompensas por eso me tengo que esperar hasta que las recopilo todas que es a lo que le llamamos la ventana y entonces actualizo el valor de este estado el que sea el que hayamos caído aquí cuando recopilo todas las recompensas pero luego lo corrijo con este con el con el valor del estado que está acá porque recuerde que es como que para completarlo todo pero bueno entonces la primera vez si nos si nos tardamos todo el tamaño de la ventana para hacer la primera actualización pero ya la siguiente vez quiere decir o sea la siguiente la siguiente vez es porque vamos a estar parados acá entonces ya está estamos parados acá tenemos toda la información ahora para actualizar este otro la siguiente vez vamos a estar parado acá entonces ahora tenemos toda la información para actualizar este otro entonces tal vez nada más el punto es no caen cada cada n pasos sino que tengo que esperarme n pasos para que caiga la muestra entonces para este me tengo que esperar n y cae para este me tengo que esperar n y cae entonces ahora en el código por eso lo hacemos al revés en el código pasó el tiempo aquí ¿no? ¿puedo actualizarlo? no porque no tengo la información suficiente brinco para acá ¿no? ¿puedo actualizar? no puedo actualizar no puedo actualizar no, 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 no cuando estoy en este estado mido mi ventana ya está dentro sí entonces ahora voy a actualizar a quien sea que haya caído yo aquí y es por eso que a este le he puesto nombre le digo por ejemplo este es el estado E el que cae en el tiempo cero y él este estado E en el que cae en el tiempo cero es el que voy a actualizar n pasos después porque hasta este momento es que ya estaba disponible toda la toda la información y por eso en la memoria esa de la que hablamos tuvimos que guardar todo esto para poder actualizar el valor de él cuando se completó toda la información en este punto en el tiempo ahora para el siguiente este bueno de aquí en adelante ya se van a poder ir actualizando de aquí en adelante se van a poder ir actualizando un estado tras otro pero de los de acá atrás va a ir la ventana así y entonces va a ser me esperé n pasos para actualizar este pero lo voy a después todos y luego por eso al final también o sea puede ser que yo ya haya llegado o sea mi tiempo ya llegó al tiempo final ya se acabó el episodio pero yo todavía sigo actualizando los que estaban aquí atrás o sea digamos que si esta es la ventana el último que actualizo digamos con el episodio activo es este ¿no? pero ahora de todas maneras tengo que seguir haciendo iteraciones porque también voy a poder actualizar a él porque ya está toda la información también a él a cualesquiera que haya visitado en el pasado dentro de la de la ventana ¿sí? muy bien más más preguntas bueno entonces si quieren ahora si vamos a ir a terminar la sesión por hoy por hoy vamos a ir